Me dice que nací en el colegio, me dice que soy agarriero Porque me coincide para, porque se me interesa un vero Y ya verán que sirven para, ay, ay, ay ¿Dónde están los peñadores? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la gente de Morelos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? con un saborcito oiga así, así, así me gusta así, así así me gusta a mí ahí vamos y vamos a zapatear y los sueños de zapatear ahora recién me dicen enamorado pero no desonante cuando dicen en el libro el cuerpo no consente porque si me viento un gallo no me han enrajo aguante ay, ay, ay ay, ay sabores y nueve lejos ay, no, por Dios porque es que borracho y vengo me han enrajo aguante me han enrajo aguante y me han enrajo aguante y me han enrajo aguante todo el tiempo al corrito pa' que me hagas y me brinco ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, no, por Dios y nueve lejos y nueve lejos y nueve lejos ¡ plats Mimi! ay, ay, ay donde lejos como aprendeco soy de mero Sinaloa donde se rompen las olas y me gusta que estés oía aunque no diga marido para que Wey se comprometido cuando resulte la gloria ay, ay, ay prep Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Cuando te quedas la mora, cuando te tiene alquilite Después de mi perdido, porque un buen dorito Pa' que me antecibe el lingo Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Soy de Melo Sinalo, a donde se rompen las olas Y me gusta que estés sola, que no venga madrido No esté comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Sabó Sí, 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 sabó Que vamos desabateando como se pueda Vamos a desame el cincarazos Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Cuando te quede hasta la mora Cuando te quede el lingo Después de mi perdido Porque es que borracho el lingo Pa' que me antecibe el lingo Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Me dice enamorado, pero de eso nada lo tengo Como dice en el lingo En el lingo, por lo consuelo Porque siempre me toca y un brote de rejuego a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, porque es que borracho el lingo Me dice que te enamora Me dice que te quede el lingo Después de mi perdido Puedo en mi muerto, en mi patria Antes de mi brinco Ay, ay, ay Y vamos a apalteando con sabor vigente Arriba, morena, chica Ay, mamá, por Dios Arriba, morena, chica Y se prendió el cerro Y se prendió el cerro Salta, 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 regalamos la presión Y un sabor rico, rico, rico Por un sabor esta tarde, diviéndome la ropa Salta, 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 salta Salta, 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 sal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!